Siempre tramando algo como Algorizu Cambio climático, en mi ático aguardillado no paro Con ayuda de Santana expulso lo malo Somos tantos en esta cuerda floja Ante algunos me quitaría el sombrero Ante otros me cagaría en su Sin miramiento, cadenas de producción y descanso A veces me quejo pero Es lo que hay, hay que celebrarlo Aprovecharlo, el que utiliza el suicidio para arreglarlo Pienso que está faltando el respeto a los que murieron sin desearlo Espero no llegar a esos puntos pronto Espero seguir escalando a pulso, subiendo el caño Si duras no se cierran sin despuntes Apúntate en la cuenta Buda, yerma, dos grandes de influencia Saludos a los que yo me sé y los que me hacen vibrar y no conozco Las palmas de Gran Canaria, otra cantera de oro Pa' qué negarla, pa' qué negarla Evidencias callan la boca de maltratadores del rap Son nuestra forma, no como la suelen catalogar Una puta más, no, eso no es verdad, putas falsas Puta mierda, Charles Stanley, su Intentando condecorar a grandiosos desconocidos Saco mi camarada Nunca en vano, hermano Si lo hago así, partes tu cuello con esto Luego no te quejes, si no sometete a hablar Con mi perro funcionó, o no, bruto Empiezas a notar que echarle estante de coca Sin tener que tirar de tu roca No nuestro, lana de roca Cálido y sonoriza Yo pronto planto, pero sí Quíteme la dosis de TH Si verás un verdadero hijo de perra Recén salido del manicomio Le comí la lengua al gato, no lo contrario Tráeme un contrato pa' limpiarme El ojo de él, sí La por rutina La verdad es que, desde que la conocí Nunca he llegado a ser cancina Para nada La por que sí, la del que me pide el niño Maldito es la laguna, a mi mente una pocinga Encombros que de vez en cuando Reestructura y sale esto Mi cuerpo está vendido entre la música y mis párrafos Y esto es la, la, la Algunos siguen pensando que esto es Babylon Y es mucho peor Camarín Manfrotto es tan solo lo que busco Poder plasmar con sintonía la amazcura Buscar la protesta, mis profecías Como el chamán musulmán Rezando por encontrar en minuras en sus murallas Yo no soy una budaco, vaya más Sino una rata orgullosa de serla Rap por rutina Rap por rutina Y la verdad es que, desde que la conocí Nunca he llegado a ser cancina Rap por rutina Pa' desayunar, pa' almorzar y cenar Y la verdad es que, desde que la conocí Ha, 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 ha llegado a ser cancina Cada mañana, atrás, la primera baba Que suena rap Si no, ¿qué sería de mí? Si no consumo de esto, me marchito Me encuentro raro Me dan ganas de dinamitar el mundo Pero va a ser que no Y aún queda mucha investigación Y a collas Nos la merecemos Multa pa'l universo Son por soltarnos y no explicarnos Me encanta mantener diálogo Con el proedizo, el mexicano, el apóstol Como siempre se me queda el tistero seco por mención Así, así, así de mal voy Así de mal voy yo Multa pa'l universo ¡Gracias!